Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y sobre este mismo caso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dijo que por instrucciones del presidente Enrique Peña, no se volverá a repetir un caso como el de CACES. Y reiteró que se abrirá una investigación para determinar si hay algún funcionario involucrado en las fallas procesales. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.